Encuentro de orquestas de Pulso y Púa en Segorbe. Este pasado sábado a las 19 horas en el Teatro Serrano de Segorbe se celebró el Encuentro de Orquestas y Rondallas Mes que Corda. El encuentro está organizado por la Federación de Orquestas de Pulso y Púa de la Comunidad Valenciana y se enmarca dentro de las actividades programadas en el ciclo de conciertos Mes que Corda. En el concierto intervinieron el grupo Comuna Guitarra de Elche y la Orquesta de Pulso y Púa Ciudad de Segorbe. Mes que Corda es una programación permanente de conciertos organizada por la Federación de Orquestas y Rondallas de la Comunidad Valenciana en colaboración con un grupo anfitrión y que se celebran en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia con patrocinio del Instituto Valenciano de Cultura. Este certamen nace con la intención de dar un apoyo institucional y un empujón decidido a las numerosas agrupaciones de música de cuerda pulsada que conviven en el territorio valenciano y que suponen un patrimonio de la música valenciana que hay que valorar.